Como Alison Tatiana Beltrán Bernal, fue identificada la menor de 17 años hallada sin vida ayer en Usme, en el sur de Bogotá. Estamos en vivo desde Medicina Legal con Carolina Ardila, quien se encuentra con familiares de la joven. Carolina, buenas noches. ¿Qué dice la familia de esta menor de edad? José Fernando, buenas noches. Pues efectivamente, Alison Tatiana Beltrán fue encontrada esta mañana en la localidad de Usme y en este momento me acompañan familiares de Alison y de sus padres. Me acompaña Gilma, tía de la niña Gilma. ¿Cuál fue el reporte de Medicina Legal? Bueno, que la habían violentado carnalmente, sexualmente y fue muerta también con arma blanca. ¿Cuándo se había perdido Alison? Desde el jueves, estaba desaparecida. Bueno, sobre este tema también hablamos con el director del CTI y esto fue lo que nos dijo. Plenamente es una menor de edad, con edad de 17 años. Su nombre completo es Alison Tatiana Beltrán Bernal. Nos inquietaba por cuanto nuestra oficina, nuestro grupo de desaparecidos, no tenía reporte alguno de denuncia de personas con estas características y gracias a las labores que hicimos de forma inmediata y urgente, logramos ubicar ya a su familia. Bueno, la familia de Alison también quiere hacer un llamado a las autoridades, Gilma. Bueno, pues la persona, las amigas, no sé, las personas que sepan, digamos, ¿quién hizo este acto? Por favor, que sí avisen, comuniquen, porque eso no se puede quedar así. Ella era una estudiante, tenía 17 años, era joven y no se merece haber muerto de esta forma. Por favor, la persona que sepa algo, que nos llame, que llame a la policía, avise, porque eso no se puede quedar así. Sí, muchas gracias. Bueno, Medicina Legal entrega cifras y hasta el momento 19 menores de edad han sido asesinados en Bogotá. Por el momento está la información desde Medicina Legal. Carolina Ardila, Noticias Caracol. Carolina, gracias. Lamentable para la familia de Alison. Y escenas de dolor se vivieron hoy en Malambo, Atlántico, durante el sepelio de una menor de edad que falleció tras resultar herida por la explosión de una bomba artesanal que fue lanzada por un hombre contra su vivienda. La madre de la menor y su hermana de 16 años, quienes también resultaron heridas, permanecen hospitalizadas. Vamos en vivo con Estefany Uribe. ¿Qué pasó con el responsable del ataque y qué dicen las autoridades? Estefany, muy buenas noches. Catalina, buenas noches. El agresor, el responsable de este lamentable hecho, huyó del lugar y a esta hora es buscado por las autoridades. Huyó luego de atacar esta vivienda con una bomba molotov mientras se encontraban allí la madre y las dos menores de edad. De hecho, que lamentablemente dejó como víctima a la menor de 14 años y mantiene en estado crítico a la de 16. Han señalado las autoridades que el responsable ya está plenamente identificado y se ha ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos para quien dé información que ayude a dar con su captura. Esta frase se escuchó en cada una de las viviendas del barrio Villa Esperanza de Malambo. Centenares de personas clamaron justicia mientras le dieron el último adiós a la menor de 14 años que falleció debido a las graves quemaduras que sufrió por una bomba que lanzó un hombre hacia su vivienda. Que el que sepa, que tenga información de él, que diga enseguida para que la autoridad le coja y lo agarre. Familiares de la menor señalaron que la bomba iba dirigida hacia otro hombre con quien el presunto agresor había tenido una riña minutos antes. Con su bomba y su cosa ya pensada para tirarla, no la tiró allá donde tenía el problema y la lanzó acá donde están las niñas. En medio del dolor, rechazaron la violencia contra los niños y le pidieron al responsable entregarse a las autoridades. Que se entregue, que se entregue un bien para él. La policía por su parte ofreció una millonaria recompensa por el responsable del ataque. Hay un ofrecimiento de 5 millones para que nos ayude con la ubicación del delincuente. Ya la fiscalía tiene todo el proceso de judicialización para la orden de captura. En el ataque resultó herida otra hermana de la menor y su madre, la joven de 16 años permanece en un centro asistencial de Barranquilla con quemaduras en más del 60% de su cuerpo y su estado es crítico. Y los casos que involucran a menores de edad en el Atlántico preocupan a las autoridades. En las últimas horas falleció un menor de tan solo 2 años y 8 meses luego de ingerir 60 pastillas de sulfato ferroso. Según el cuerpo médico del Hospital Cari de Alta Complejidad, el menor tenía los niveles de hierro en su organismo 50 veces más de lo normal, lo que inmediatamente le produjo su deceso. El bienestar familiar ha lamentado este hecho y señaló que ya inició la investigación para determinar la responsabilidad de los padres. Además, se ha hecho un llamado de atención a los familiares para que no dejen solos a los menores de edad y tengan cuidado con los niños, sobre todo en esta etapa. Información desde la capital del Atlántico, Stephanie Uribe, Noticias Caracol. Stephanie, gracias. Gracias, pues estaremos atentos a esa investigación que realizará Bienestar Familiar. Y en Cali, un joven de 24 años vive desde hace 5 con una aguja en su cuerpo. Dice que el objeto se partió durante un procedimiento médico que le practicaron dentro de un batallón cuando prestó servicio militar. Vamos en vivo a Cali con Juan Carlos Villani, 7, 7 minutos de la noche. ¿Por qué no le han podido extraer la aguja, Juan? José Fernando, televidentes, buenas noches. Mire, pues este joven asegura que no le han podido extraer esta aguja porque le han practicado dos cirugías, inicialmente una aquí en la tercera brigada en la ciudad de Cali y otra en el hospital militar en la ciudad de Bogotá. Los médicos parece ser que no han encontrado este elemento en la cirugía y le han recomendado entonces que este debe permanecer dentro de su cuerpo. Pero este joven también ha denunciado que además de la molestia porque la aguja ingresó por el brazo y ya va en el pecho, ha dicho que ninguna empresa le da trabajo porque su incapacidad es permanente. Fabián Hernández, de 24 años, asegura que el procedimiento se lo practicaron en julio de 2008 y que la aguja con la que le estaban inyectando el medicamento se partió. Desde entonces, y como lo muestran estas radiografías, el elemento fue subiendo y con el paso del tiempo llegó hasta el hombro. Casi cinco años después, la aguja está alojada en el pecho. Ingresó por esta parte, aquí me hice una cirugía para sacarla, se les fue, se fue corriendo todo esto y ya la tengo aquí en el pecho. Según Fabián, quien para la fecha estaba prestando el servicio militar en Zarzal Valle, una vez ocurrió el accidente, le practicaron una cirugía en el hospital de la tercera brigada en Cali y al no poder extraerla, fue llevado al hospital militar en Bogotá. Estaba cumpliendo con las deberes del ejército y allí es donde me dejaron la aguja. Se les partió la aguja en un momento de canalización y ya hoy en día me botan a la calle. El comandante de la tercera brigada del ejército aseguró que el caso será revisado. Nosotros estamos pendientes, la institución es una institución responsable y pues si requiere ser atendido y están en las investigaciones, la institución lo va a atender y va a sacar adelante la situación de este soldado. El joven, quien desde los 20 años atraviesa por esta difícil situación, asegura que su brazo ha perdido fuerza. Por eso espera ser atendido por médicos especialistas que evalúen si el objeto puede o no ser extraído. En otras noticias del Valle del Cauca, el ejército le salvó la vida a una niña de 16 años, al parecer perteneciente a la guerrilla de las FARC, luego de fuertes combates en zona montañosa de Tuluá, en el centro del departamento. Según las autoridades, esta pequeña fue abandonada por sus compañeros guerrilleros tras resultar herida. Inicialmente fue atendida en la zona por un grupo de soldados paramédicos y luego fue trasladada en helicóptero hacia una clínica del sur de Cali, donde a esta hora se recupera. Han informado las autoridades que además del uniforme camuflado que se le encontró, esta menor de edad portaba un fusil AK-47 con su respectiva munición. Información desde Cali, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan, gracias. Feliz noche. 7, 10 minutos. Atención que un atentado terrorista se registró esta tarde en la zona industrial de Puente Aranda, en Bogotá. Vamos en vivo con Juliana Mocada al lugar de los hechos. ¿Qué pasa a esta hora, Juliana? Catalina, buenas noches. Mucha atención, pues que a las 5 y 35 minutos explotó un artefacto de bajo poder, justo aquí en la calle Sexta con Carrera 48. Este es el occidente de Bogotá. Por fortuna, a esa hora no transitaban personas y no se registran ni muertos ni heridos. Pero precisamente nos acompaña el alcalde de la localidad. Alcalde, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las primeras versiones que se tienen? Bueno, una camioneta, la versión de la policía por fuentes que indagaron, es que una camioneta, pick-up de color negro sobre las 5 y 35 de la tarde, hizo tránsito por este sitio, calle Sexta con Carrera 48, deja un artefacto explosivo de menor, de bajo poder, al borde de la acera, el artefacto explota, hay algunos daños en vidrios de las industrias del sector y dos vehículos, un taxi y un automóvil particular que estaban en el sector, resultan afectados por la onda explosiva. Afortunadamente, ni heridos ni muertos que lamentar. Bueno, la zona permanece acordonada y hay personal de la policía anti-explosivos y también personal del CTI recogiendo algunas pruebas y vidrios de la explosión. Esto es lo que sucede en el occidente de Bogotá. Juliana Moncada, en Noticias Caracol. Bien, Juliana, mil gracias. Y la policía investiga el crimen de un pastor evangélico que fue asesinado en la puerta de su residencia en el norte de Valledupar. Según las primeras versiones, la víctima opuso resistencia a un atraco perpetrado por dos hombres armados que huyeran. En el interior de este vehículo, Gustavo Adolfo Briseño Ramírez, pastor de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, fue atacado a tiros por motorizados que intentaron robarlos, según informó la policía. El ciudadano se encontraba llegando a su residencia a las nueve de la noche, compañía de su familia. Al ingresar, tratar de ingresar el vehículo, es abordado por un individuo que desciende de una motocicleta. Este, pues, impacta en dos oportunidades al ciudadano tratando de desarmarlo y, pues, huye con rumbo desconocido. En medio del dolor, la familia del pastor pidió que los responsables del crimen sean capturados. Matar a una persona inocente, una persona buena, con deseos de ayudar, sí, de ayudarse. También es muy, muy, muy desagradable, digamos, que le hayan hecho eso. La policía, por su parte, ofreció una recompensa para dar con los delincuentes. Hay una recompensa hasta de 10 millones de pesos que nos permita dar con alguna información, que nos permita dar con la captura, individualización y ubicación de estas personas. Gustavo Adolfo Briseño Ramírez, también era estudiante de Derecho en la Universidad Popular del Cesar. Fuera de peligro se encuentra el líder comunal de la localidad de Usaquén, en Bogotá, lo dejó de que fuera baleado por sicarios en inmediaciones de su residencia. Por su parte, líderes comunales que rechazaron el hecho denunciaron que a diario enfrentan constantes amenazas contra sus vidas. Fuera de peligro se encuentra el presidente de Asojuntas, de la localidad de Usaquén, Hugoa, Plazas. Luego del atentado del que fue víctima la noche del viernes, explicó el director de urgencias del Hospital Simón Bolívar, el médico Iván Matiz. El paciente ingresó en las horas de la noche, tuvo una herida por proyectil arma de fuego a nivel del tercio medio del brazo derecho. Está en tratamiento por ortopedia con manejo antibiótico. José Cuesta, subdirector de Asuntos Comunales del Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal y de PAC, dijo que hay muchos líderes comunales que son objeto de atentados y amenazas. Y siempre nos topamos con un lugar común. Y es que donde se convierten en cotidianas las amenazas contra los comunales, hay una olla, hay un fenómeno de microtráfico de drogas. Juan Lucas Garzón, vicepresidente de la Asociación de Juntas de Usaquén, dijo que las amenazas las reciben de diferentes formas. Yo particularmente no he sido amenazado, pero sí hay líderes comunales que reciben amenazas, coronas, diferentes tipos de amenazas telefónicamente, cartas. La policía, que no se ha referido sobre el tema, informó que se encuentra investigando el hecho. Centenares de personas que están en contra de la interrupción del embarazo fueron protagonistas hoy en Bogotá de la séptima marcha por la vida. La jornada se realiza cada año desde el año 2006, cuando se despenalizó el aborto en Colombia. Con corazones rojos en sus manos representando el latir de los bebés en el vientre y con pancartas, símbolos y arengas a favor de la vida, se congregaron unas 500 personas en la plaza de Bolívar de Bogotá. La invitación es que apoyemos a las mujeres, que las acojamos, que no les ofrezcamos el aborto como una alternativa a sus problemas. Sí a la vida y no al aborto es el mensaje para todos los colombianos. Que estemos la voz de los que no tienen voz. Mi hija Sara va a cumplir un año en 10 días y yo defiendo la vida porque tener un hijo es amor. Qué bueno que a nosotros nos dijeron sí a la vida, por eso estamos aquí. La vida, somos parte de ella y hay que respetarla, creo totalmente en eso, por más dura que sea la situación. Durante la marcha también se celebró la presentación de 327 mil firmas ante la Registraduría para que se avale el Comité Promotor del Referendo, que busca que sean todos los colombianos los que le entreguen un rotundo no a la voto. Hoy fue un día de traslado de presos. Cuatro de los más peligrosos delincuentes del país fueron enviados desde La Picota, en Bogotá, a la cárcel de Picareña, en Ibagué. Según el INPEC, el traslado de alias Don Mario, alias Martín Llanos, alias El Carnicero y Fano Arrizabaleta, obedeció a medidas preventivas de seguridad. Y hay polémica por el permiso otorgado al condenado empresario Manuel Nule, quien asistió a la primera comunión de su hijo en Cartagena. El director del INPEC, General Gustavo Ricaurte, reiteró que el permiso de Manuel Nule fue otorgado por un juez y que el interno debe regresar lo más pronto posible a su celda en Bogotá. La ley dice que es el tiempo más el tiempo y la distancia, y eso depende, consigamos los piquetes de regreso para el interno. Pero no solo fue trasladado el controvertido empresario. Sobre las 5 de la mañana, la guardia del INPEC llegó a cada una de las celdas de la cárcel La Picota, en las que descansaban alias Martín Llanos, alias Don Mario, alias El Carnicero y Fano Arrizabaleta, calificados como de alto perfil criminal. Allí se les anunció su traslado al pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría picaleña de Ibagué. Los reclusos fueron movilizados bajo un fuerte esquema de seguridad hasta el aeropuerto de Guaymaral, al norte de Bogotá. El general Ricaurte explicó que este traslado se realizó para evitar delitos, actos de indisciplina e incluso que se presentaran hechos de corrupción con la guardia. Evitar que me vayan a permear la guardia o indisciplina a los penales. El oficial desmintió que estas cuatro personas estuvieran pensando en escapar de la prisión. No tenemos planes de fuga, solamente son acciones preventivas para que estos internos o los otros internos no vayan a indisciplinar las unidades. El INPEC anunció que en los próximos días podrían haber más traslados a diferentes cárceles de reclusos calificados como de alto perfil criminal. 726, continuamos con más noticias. Desde Riohacha, el presidente Juan Manuel Santos habló del proceso de paz con las FARC y dijo que el octavo ciclo de conversaciones se cerró con avances, pero pidió acelerar el ritmo de los diálogos en busca de acuerdos. Santos aseguró que los enemigos del proceso hoy se quieren subir a la nave de la paz y les dio la bienvenida. El presidente Juan Manuel Santos reveló que habló con el ex vicepresidente Humberto de la Calle quien le entregó un informe del octavo ciclo de negociaciones en La Habana. Santos le pidió al jefe negociador del gobierno avanzar más rápido en los puntos de la agenda. Allá en Cuba terminaron la ronda de negociación el día de ayer. Me dijo el doctor Humberto de la Calle con quien hablé esta mañana que siguen avanzando. Le dije lo que les he dicho, avance pero más rápido. Según el jefe de Estado, ahora los enemigos de la paz están buscando apoyar el proceso. Están viendo que el país en su inmensa mayoría sí quiere la paz. Y están, como dicen popularmente, están ahora reculando y están diciendo, ah, queremos paz pero sin impunidad. Bienvenidos porque es que nosotros nunca hemos mencionado la paz con impunidad. Finalmente, el presidente Santos, quien firmó un compromiso por la calidad educativa y el plan de aguas para la Guajira, agregó que es falso que las reservas campesinas vayan a ser entregadas a las FARC para que sean administradas por desmovilizados. Bien, y hace pocos minutos terminó en Tarazán, Antioquia, un consejo de seguridad que adelantaron autoridades locales, ejército y policía para esclarecer la presunta masacre de siete personas en una vereda de ese municipio. Beatriz Rojas, ¿qué es lo último? Buenas noches. Sí, José Fernando, buenas noches. Durante todo el día estuvieron reunidos en un consejo de seguridad de altos mandos de la Fuerza Pública en compañía de la Defensoría del Pueblo, también de la Fiscalía y de la Secretaría de Gobierno, quienes estuvieron durante todo el día en compañía del que sería el único testigo de la presunta masacre de siete personas en zona rural de este municipio. Estuvieron durante toda la tarde haciendo investigaciones, mirando coordenadas e investigando a este testigo para determinar qué fue lo que pasó exactamente. Durante el día no se hicieron sobrevuelos a la zona, no se llegó hasta el sitio vía aérea, sin embargo, pues vía terrestre, Fuerza Pública estuvo rodeando la zona para tratar de seguir investigando qué fue lo que pasó. Hablamos con las autoridades y esto fue lo que nos contaron hasta el momento. Él en este momento lo que nos ha dicho es, él no nos ha ubicado el sitio donde está. ¿Qué argumento? No, él no sabe dónde está, él dice que es en un sitio, nosotros le hemos mostrado los sitios, lo hemos llevado en helicóptero y eso no ha sido posible ubicar el sitio donde él dice que están las personas fallecidas. Nosotros estamos en este momento en un proceso de investigación tratando de establecer cuál es la realidad de los hechos. Mire, dicen las autoridades que no han logrado determinar el sitio exacto porque las explicaciones o las versiones que da el único testigo son bastante difusas. Hasta el momento ellos no han podido establecer qué de lo que él está diciendo es cierto o no y en qué podría él estar equivocado. Mañana se reanudarán los operativos, mañana sí van a tratar de llegar hasta el sitio, van a hacer nuevamente un operativo para esclarecer. Hablamos con las autoridades y nos dijeron que mañana se van a pronunciar ante los medios de comunicación para dar un veredicto de qué fue lo que pasó en este hecho que hasta el momento todavía es bastante confuso. En el municipio de Tarasá, en Antioquia, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Beatriz, gracias, estaremos informando oportunamente. Expertos de la Universidad de la Sabana en Bogotá llevaron a cabo la primera investigación que se hace desde la Academia al fenómeno de la trata de personas en Colombia. Vamos en vivo con Juan Carlos Pardo, al norte de Bogotá. Juan, ¿qué dice el estudio sobre este flagelo? Buenas noches. Buenas noches, Catalina. Se trata de un estudio realizado por la Universidad de la Sabana, como usted lo indica, de varios meses y trae cifras reveladoras que demuestran la magnitud de este negocio ilícito con mujeres colombianas. Muestra de ello, cada una de estas redes por mujer que lleven al exterior para labores de prostitución pueden obtener ingresos hasta de 500 millones de pesos colombianos cada dos meses. Esto por cada una de las mujeres. La investigación realizada por la Universidad de la Sabana advierte que contrario a lo que se piensa, no todas las mujeres que terminan siendo víctimas de trata de personas viajan engañadas, según explicó Catherine Pereira, una de las investigadoras del estudio. Trabajar en una actividad, a veces engañada sobre la actividad, a veces no. La investigadora dijo que estas redes de tratas de personas plantean negocios a sus víctimas. La víctima se la convence de que este es un muy buen negocio, que la red asume los costos de ubicar en esos mercados con esas posibilidades de ingresos a las personas y que eso tiene una deuda inicial de 30 mil dólares para la víctima, que será capaz de sufragar en un periodo muy corto de tiempo, entre mes y medio y dos meses, una vez llegue al mercado destino. El grupo de investigación también estableció el promedio de ganancias para estas redes. Hay una gama de precios. Los ingresos promedio de una víctima de trata colombiana en Singapur o Hong Kong, según los expedientes, estarían entre 700 dólares y 1.500 dólares diarios. El problema es que a estos dineros no se los queda la víctima, sino se los quedan mayormente las redes. La investigadora dijo que la trata de personas es considerado un delito, así la víctima esté de acuerdo con el trabajo que va a realizar en el exterior. Las víctimas han revelado a las investigadoras de la Universidad de La Sabana que en promedio su permanencia en el exterior es de dos años. Juan Carlos Pardo, desde el Norte de Bogotá, Noticias Caracol. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con más noticias. Hoy se cumplen tres días del atentado contra el periodista de la revista Semana, Ricardo Calderón. Noticias Caracol sigue pendiente a las investigaciones por este hecho. En vivo vamos con Angie Camacho. Angie, ¿qué es lo último? José Fernando Catalina, buenas noches. Inició en firme la investigación para dar con él o los responsables del atentado del periodista Ricardo Calderón. Sabemos que el periodista, el comunicador, durante toda esta semana ha sostenido reuniones con miembros de la Fiscalía, específicamente del Cuerpo Técnico de Investigación, para dar detalles sobre las investigaciones que venía realizando, los lugares que él ha visitado, las fuentes de consulta periodística que él ha obtenido, y para dar detalles, para dar luces sobre esta investigación. Sabemos también que el comunicador social ya ha conversado con algunas fuentes, incluso él continúa en el ejercicio de su profesión periodística, ya ha viajado. En este momento, un fiscal de Derechos Humanos tiene en cabeza esta investigación, y él continúa en el ejercicio periodístico, acompañado de un robusto equipo de seguridad que lo acompaña por a todos lados. Angie, gracias por este reporte. Los guerrilleros que se desmovilicen ante un eventual acuerdo de paz, y los miembros de la fuerza pública que cometan delitos, tendrían centros especiales de reclusión. La iniciativa está incluida en el proyecto de reforma al Código Penitenciario y Carcelario que cursa en el Congreso. Los centros estarán a cargo del INPEC. Pensando en el posconflicto, el Código Penitenciario plantea un enfoque diferencial para la reclusión de guerrilleros cobijados ante un eventual acuerdo de paz. ¿Qué pretende este código? Que grupos que por su naturaleza tienen una circunstancia especial, pues tengan un trato diferencial. Si hay guerrilleros desmovilizados que tengan que pagar una pena privativa de la libertad, no lo hagan en cárceles comunes, sino en sitios donde se les brinden todas las garantías. La propuesta también incluye un tratamiento especial para los miembros de la fuerza pública. Estos centros, según los congresistas, serían manejados por el INPEC. Porque no queremos que se repita Tolimaida Resort. Han tenido que reconocer ellos mismos que no pudieron manejar eso. De acuerdo con los legisladores, el tratamiento diferencial es necesario para garantizar los derechos de los procesados. El INPEC establecerá las condiciones especiales de reclusión, según se lee en el proyecto. Preocupados se encuentran varios concejales de Neiva, porque según ellos no cuentan con un esquema de seguridad básico para su protección. Dicen que a pesar de estar en máximo riesgo, solo cuentan con un celular y un chaleco antibalas. Ser concejal en Neiva es estar en máximo riesgo de seguridad, según un estudio del Ministerio del Interior. Ese estudio arrojó un riesgo extraordinario. El 29 de mayo de 2009, un comando de la FARC se tomó la sede del consejo en Garzón y secuestró al concejal Armando Apuña, que dejó tres muertos. Hoy las autoridades aseguran que los concejales tienen derecho solo a un chaleco antibalas y a un celular con 80 minutos para su seguridad. Yo me imagino que el director de la unidad de protección, el doctor Villamizar, pensará que el celular es como una medida de protección como antibalas. Esta fotografía muestra el instante en el que uno de los concejales hace devolución del chaleco y el celular ante el presidente del Cabildo. Considero que no es una medida de protección adecuada, pues la verdad me queda como dicen las mujeres, queda como un top. La policía de Huila considera que sí les ha brindado apoyo de seguridad con el plan padrino. En Huila básicamente tenemos un policía por cada concejal o por cada diputado. Los concejales de Neiva esperan reunirse con delegados del Ministerio del Interior para evaluar el esquema de protección. En Neiva, Edgardo Nozón, Noticias Caracol. Durante el mes de abril la producción de café llegó a más de un millón de sacos, niveles que no se alcanzaban desde diciembre de 2010, según informó la Federación de Cafeteros. La producción del grano aumentó un 85% comparado con el mismo periodo de 2012. Las exportaciones de café también crecieron un 64%. Entre enero hasta abril la cosecha cafetera de Colombia ha sido de 3.194.000 sacos, es decir, un 41% más que en el año anterior. El costo de vida de los colombianos durante el mes de abril aumentó un 0,25%, según lo reveló el DANE. El precio de los alimentos como la carne y las frutas y los precios de la salud y la vivienda fueron los que más se carecieron. La ciudad con mayor variación en el IPC fue Río Hacha con 1,19%, mientras que Pasto tuvo un registro negativo con menos 0,27%.